¿Listo? ¿Estamos de vuelta? Sí ¡Guau! ¡Cuánto corte! Bueno, ya el otro lo compartí Por lo menos me dejó terminar el tema Son la propaganda Acá Philly Ray me dice que hay propaganda Ya, ya hay tanta gente que hay propaganda Bueno, hay que despachar, despachar y despachar esto Bueno, voy a hacer otro tema Mío como para irme, no sé Si quieren me voy porque esto ya se me está poniendo medio engorroso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Piden otra ahí también? No No sé Pero hay gente Bueno Voy a tirar a hacer algo Algo como para ver si se vuelve a cortar Porque No sé No sé No sé No sé Música 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 gracias, los quiero un montón, ya nos vamos a ver en un lugar donde no se corten los temas, no sea que se corte una red, así que nada, muchísimas gracias a todos, me hubiese gustado tocar algo más hoy, pero bueno, lo vamos a compensar el fin de semana que viene.